Pablo, llévanos a un lugar donde comamos algo diferente todos lo dijimos, llévanos a donde tú quieras Chino, nunca has probado los tacos con el chavo es su primera experiencia, es su primera vez si vienen a mochis, tienen que venir a sus lugares mira, mira, mira a ver lo que hacen los tacos van a decir que todos los inogales son así son los que provocan si son así los inogales dicen que los inogales son así si son llamadas así es pues, así es aquí estamos con los taquitos a vapor en uno de los lugares icónicos aquí en la ciudad de Los Mochis ahora nos, ah mira, llegaron los míos ah no, no son los míos de Copa Martín para que le vaya, aquí mi Copa Martín de Nogales, Sonora mi compadre Berna el Nayo, bien conocido, más conocido como el Nayo y acá, el Copachino desde Nogales, Sonora, vienen los plebes y pues me dijeron Pablo, llévanos a un lugar donde comamos algo diferente aquí en la ciudad de Los Mochis yo sí lo dijimos dijimos, llévanos donde tú quieras ah, ah, ah ah mira, ya trajeron los míos ahora sí estos son los míos no le han trajido, ya trajeron los míos ¿cuánto tardaron en traeron los tacos? dijo, digo Chino no alcancé ni a parpadear ni a pensar ni nada no alcancé ni a parpadear ni a pensar ni nada es correcto Chino, nunca has probado los tacos a vapor no, no, no es su primera experiencia es su primera vez pero pruébelo ahorita que está tomando video usted para que es correcto a ver la primera impresión la salsita, la salsita la salsita mira, está bien buena es una salsita ya tradicional de los tacos de Chavo aquí en Los Mochis y todo toda persona que venga a Mochis tiene que probar estos tacos vamos a tener que probarlos bañarlos ándale, bien bañaditos ahorita nos vas a decir esa impresión vamos a ver vamos a ver verga ¿cómo? ¿cómo está? no, está bueno quiero que Martín la pruebe también ¿qué es lo que? aquí el cuento Martín no me quita el sello no me da a ver, a ver no, no, pruébalo bien ¿qué es lo primero que ¿no le echaste salsa? sí, sí, sí ¿qué es lo primero que notas en estos tacos? pues, tiene un sabor muy distinto a lo que estoy acostumbrado el frijol el frijol está bien muy bueno muy bueno está el frijol el bueno el bueno es con la tortilla el frijol está muy bueno aquí los tradicionales en primera instancia son los de maíz los de harina hace pocos años que se empezaron a poner ya dentro del ufé pero anteriormente eran puros de maíz vamos a hacer otro mordido a ver llégale el chino yo voy a recordar nada más porque ya saben que yo soy de chino usted es de aquí pero ya tiene muchos años ya se me olvidó el sabor y tantos años que andan por allá en Nogales también se extraña el saborcito me acordé cuando andaba en la bicicleta es de la bicicleta es de la bicicleta no ya que es rechinado ahí viene Bernie decían el agüita el agüita para que la pruebe compachino pruébela para que vea cómo está el agüita horchata aquí en los mochis esta es el agüita tradicional cuando se desayunan taquitos de agua mi chino agüita horchata tiene que tomar agüita horchata si no es el agüita horchata no es el desayuno completo no es el exactamente buenísimo cómo está está bien bueno refrescante y aparte es la combinación perfecta perfecta es la neta que sí exótica eso con el chino exótica así es amigos así que para todos aquellos que nos visitan de otros lugares así como mis amigos ellos son los siguientes así se llaman es una agrupación musical de Nogales Sonora se llaman los siguientes y la neta toca mi perro y lo pueden buscar en sus redes sociales va compadre y los siguientes todas las páginas o plataformas ahí está y como música los siguieron pues ahí está plebes para que lo sigan ahí en las redes sociales son un grupo cierreño de Nogales Sonora y ahorita andan aquí por los mochis y andan haciendo entrevistas por todos lados los plebes así es iran brística iran brística aquí andamos aquí andan brística no tiene nada porque ir no ganamos pero bien y comemos pues sigue llegando sigue llegando porque se te van a enfriar te van a enfriar pido más pido más y están bien buenos la neta estos taquitos la gente en los comentarios hoy nos pueden decir y no nos pueden dejar mentir de que estos taquitos son icónicos aquí en la ciudad de los mochis mira a ver Shakira y tú que dices sin palabras sin palabras si vienen a mochis tienen que venir a su lugar está chingazo aquí vamos a probar el de harina también pruebe el de harina y si son de harina ni me las caliento no, 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 no te confundas traca está chingazo está bueno también el de harina obviamente el taquito de ginás que es el de maíz pero también el de harina obviamente tiene un plus y muchos lo piden también es que está como fin para la cruda después de unos botecitos en la noche hay chingazo estos taquitos la neta yo tuve que traer a los players tenía que venir a probar los taquitos el chavo aquí y más mejor aquí con mis amigos de tacos aquí en los mochis mira los come, los come y le sigue gustando el mochitense no se cansa de comer esto la martina está bien enojado está como el toby no quiere que te volteen a ver el perro en la casa como el chino está bien enojado ya está ya vamos saliendo aquí de mis amigos de tacos el chavo jufrago aquí los mejores de los mochis en la lua ahí están los pleones ahí estamos y acá están los pleones gracias plebes que les pareció a mis amigos los siguientes de Nogales Sonora que les parecieron los taquitos el chavo plebes mira, mira, mira a ver lo que hacen los tacos van a decir que todos los Nogales son así son así si son así si son así si son así si son así oye pero ahora sí que les parecieron los taquitos plebes para que la gente que está viendo el video sepa la impresión es verdadera no digan mentiras digan cosas verdaderas que les parecieron por primera vez ustedes dos que probaron los taquitos no, pues la verdad gente está muy buena la neta el servicio al chingazo no más Chino ni que abrió los ojitos ahora sí oye apenas estabas pidiendo cuando ya te trajeron el plato sí no, no y fíjense que me impresiona porque es algo sencillo algo sencillo y bueno y sabroso y sabroso y sabroso venga cerracita para acá eh prueben esto porque la neta no pueden venir a Mochi sin probar esto exactamente Martín sí tienen que venir así es yo me acordé cuando andaban a bicicleta pues vamos seguimos rodando entonces literal jajaja 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 jaja jajaja ¡Gracias!